Hola chicos, hola. ¿Me escuchan? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Yo sí, perfectamente, sí. Ok, no me ven, creo, veo un gatito, ¿verdad? Porque estoy teniendo unos problemas con mi cámara. Sí. Vaya, pero ya, ya, ya voy a ver si arreglo este problema para poder conectarme bien con ustedes. Pero gracias por estar puntuales. Primera vez que me toca entrar a una clase y ya casi todos están ahí conectados antes de la hora. Muy bien. Eso significa que están interesados en aprender, ¿verdad? Bastante. Sí. Mucho, mucho. Muy bien. Entonces, denme un segundito, chicos, solo voy a ver si puedo arreglar el problema de la cámara. Ahora, si no, vamos a utilizar una pixeleada que tengo por ahí. Ok. Hola, buenas noches. Hello. ¿Qué tal? Bien, bien. Me alegro. Espérenme un segundito para que puedan verme. A ver si se puede. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Si no, aunque sea pixeleado, nos vamos a ir. Nada, ¿verdad? ¿Todavía no se ve nada? Solo el gatito. Ok. No hay problema, ni modo. Nos vamos a ir con la otra versión. Buenas noches. Hello. Buenas noches. Hey. Ok, me van a ver ahí creo ya, pero me van a ver un poquito pixeleada, así que les pido disculpas. Yeah, you can see me, ¿verdad? ¿Sí pueden verme? Yes. Sí. Ok. Very good. Aunque sea pixeleada, pero ya me ven. So, hello guys. My name is Diana, and I'm going to be your teacher. So, voy a estar dándoles clase este curso, que es el primer módulo que creo que todos están viendo con inglés corporativo. Sí, todos estamos en módulo 1, ¿verdad? Sí. Ok, very good. So, veo que algunos me están escribiendo en el chat. Very good. Ok, guys. Entonces, no tenemos un background, nadie siente un background del inglés. Es primera vez que tenemos contacto con el inglés así. Yes. Yes. Ok, very good. ¿Alguien ya tenía algo, ya sabe algo? Yes, hable. Un poquito. Básicamente, lo del bachillerato. ¿El verbo to be? Y unas conjugaciones. Ok, yeah, but that's fine. No se preocupen que aquí vamos a ver todo desde cero. Si en algún momento ustedes llegasen a sentir que no me van entendiendo algo, me preguntan de nuevo, que vamos a empezar pasito a pasito, poco a poco, ¿verdad? Ahora, instrucciones generales que voy a dar, porque creo que ya nos estamos conectando varios. Recordarles que se tienen que conectar con su nombre, según Dui, creo que vi en un mensaje que les enviaron, ¿sí? Sí, yes. Entonces, ahí algunas personas tienen su nombre, un nombre y un apellido, y si en el Dui aparece distinto, pues habría que modificar ese nombre, ¿verdad? Entonces, todos modifiquemos, ¿saben ahí? Aparecen tres puntitos. Ok. Y en esos tres puntitos a ustedes les va a dar, a la par de su nombre o a la par de su camarita, denle clic ahí y tendría que dejarle modificar su nombre. Rename. Ok. Vamos a ver. Creo que Silvia lo tiene completo. Alba Marisol, no sé si le falta un apellido ahí. Las demás personas igual, estemos cambiando el nombre para que esté completo como en Dui. Si alguien tiene problema para cambiarlo, me dice y yo le voy a ayudar a cambiarlo. Si tienen algún problema ahí, porque yo puedo hacerlo desde acá también. Ok. Voy a darles un momento para que hagan eso. Los que no lo tienen, no escucho nada. Ok. Déjenme escribirle un mensajito a los que no. Miren, esto va a ser como una prueba. Yo creo que ya estuvieron en una prueba, pero vamos a tener que estudiar juntos no solo el inglés, sino que la plataforma, ¿verdad? Para entender aquí todo esto de Zoom y todas estas cuestiones. Ok. Ya me escucha, dice el compañero. Bueno, cuando no escuchen, a veces pasa que ustedes se han conectado y al entrar no le han dado llamar con internet. Call using internet. Creo que tienen que dar ahí para que los deje que me escuchen. Entonces, si siempre hay un problema ahí. A ver, Marcela dice que no puede. Marcela, solo escríbame su nombre completo y yo se lo modifico entonces. Ok. Los demás, cambiando su nombre. Recordarles eso. Todos con su nombre completo según Dui. Y camaritas encendidas. Yes. So, if you don't have your camera on, please turn it on. Porque según el mensaje que nos llegó, decía eso, ¿verdad? Yes. Very good. Ok, guys. Vamos a empezar a conocernos primero más que todo. So, my name is... Hello, hello, good evening. Siempre que se conecten y quieran decir el saludo en inglés, pueden decir good evening. Porque good night es de saludo. De despedida, perdón, cuando se van. Entonces, good evening. Ok, very good. So, vamos a presentarnos un poquito. So, my name is Diana Sayas. And I'm gonna be your teacher. Voy a ser su profesora en este curso. Ok. So, yo he estado enseñando hace un poco con inglés corporativo. Ya tengo experiencia con este tipo de cursos y con otros cursos como ellos también. Así que vamos a adentrarnos un poquito en esto. Si tienen dudas de la plataforma, cualquier duda que tengan de la plataforma, que no me está funcionando bien, que no entiendo algo, un ejercicio me salió mal, ustedes se comunican conmigo. O me lo pueden preguntar al inicio de la clase. Por ejemplo, vamos a hacer una muestra ahorita. ¿Alguien de ustedes tiene problema con plataforma? No. 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 ¿Están bien con la plataforma? Very good. No. Es una plataforma súper friendly, súper amigable en el aspecto de que es un video, hay unas evaluaciones, tenemos que hacer unos comentarios en el post que está del video y eso es todo, ¿verdad? Si ustedes tienen completo eso, han completado la mayor parte de su curso, que es todo lo que InstaFor puede ver dentro de la plataforma. Así que si se conectan a clases, es un plus súper grande porque las preguntas que tengan me las hacen, las resolvemos y todo. Pero la plataforma es lo principal. Entonces, mi deber en este momento es animarles a ustedes que la plataforma nunca la dejen de lado, siempre la trabajen. Si tienen dudas, no quedó algo claro, lo resuelvo acá, que es lo que voy a hacer siempre, explicarles un poco. Y si un ejercicio les sale mal, nos comunican a nosotros, a veces puede ser que no escribimos la primera con mayúscula, no pusimos un puntito al final. Esos errores así de pequeñitos pueden hacer que nuestra respuesta esté incorrecta, ¿verdad? Entonces, siempre estar pendiente de esas cosas porque la plataforma es como su carta para InstaFor, que dice, yes, I did it. Si lo hice, estuve ahí presente y esto es como mi evaluación final, ¿verdad? Ok, guys, very good. Como segundo punto, creo que simplemente felicitarlos a todos porque ustedes se han decidido a aprender inglés en medio de una pandemia, lo cual es pretty cool, muy bueno, porque ¿quién se anima a aprender un segundo idioma cuando el futuro que tenemos es tan incierto? Y wow, es de admirar. Entonces, felicidades a todos por estar aquí y les animo a que lo sigan haciendo porque son muchos, muchos siempre los que empiezan. Y a la hora de continuar, pues no llegamos todos, ¿verdad? So, animarles a eso. Ok, veo que algunos todavía no han modificado su nombre. Por favor, modifiquemos el nombre porque necesito nombre según Dui. Marcela me dijo que ella no podía. Vamos a ver, se lo voy a modificar aquí a los que están. ¿Quién? Wendy me dijo que no podía. Ok, Marcela. Deme un segundito, guys, solo vamos a modificar eso. Marcela Orellana. ¿Dónde está Marcela Orellana? Lo que vamos a hacer es que en la configuración de Zoom, antes de entrar en su perfil, escriban su nombre completo. Y entran desde su perfil. No entran desde unirse a una reunión simplemente, sino que ustedes ya ingresan a su perfil y así se unen con nosotros. Ok, para que ya quede su nombre de una vez. Ya voy a modificar los nombres de los demás que me han mandado. Yo tampoco puedo cambiar el nombre. Ok, ya vamos a ver cómo hacemos eso. Por el momento, voy a iniciar compartiendo para que nos familiaricemos un poquito. Creo que ya estamos. Ok, espérenme un segundito. Ok. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Sí? Sí. Ok. Muy bien. Ok, entonces aquí están viendo mi pantalla. ¿Esto es qué? Esto es la plataforma que ustedes están utilizando para aprender con inglés corporativo. Entonces les aparece inglés principiante módulo 1. Tienen que ir desarrollando estas actividades, pues básicamente viendo el video. Creo que algunos de ustedes ya trabajaron en este video, porque hay bastantes comentarios ahí, por cierto. Este video nos explica resumidamente qué es lo que vamos a estar viendo. Y abajo del video, ¿qué hay? A ver si alguien sabe qué es lo que hay. ¿Qué hay abajo del video? ¿Algo que tenemos que hacer? Bajo el video hay un espacio como para agregar comentarios. De repente en el mismo video te piden que hagas un ejercicio o hagas varios ejercicios de acuerdo a lo que hay en el video. Exactamente. Muchas gracias, Janet. Tenemos abajo del video un foro, ¿verdad? Entonces yo ahí tengo varios que ya, uff, muchos, muchos han comentado, muchos, muchos. ¿Ven? Entonces aquí básicamente yo dejo un comentario con lo que él me explica al final del video, que es lo que tengo que hacer, ¿verdad? Entonces esto yo lo puedo poner en clases para un ejemplo, porque la conversación la vamos a practicar, pero ustedes en sus casas, teniendo la plataforma, pueden reproducirlo cuantas veces quieran para volver a entender lo que ha explicado ahí. Que siempre lo voy a explicar yo, pero esto es algo que siempre tienen a la mano, ¿ok? Luego tenemos otro así y después, después de dos temas, usualmente vamos a tener un knowledge check, que es esto. Aquí es una evaluación que ustedes van a hacer, ¿verdad? Entonces algunos van a ser de completar. Entonces aquí en esta parte, básicamente usted tiene que escribir qué es lo que falta acá, ¿verdad? En esta parte, lo mismo acá. Y si se fijan, es un ejercicio súper rápido, tres preguntitas y ya, terminamos. Bien, luego van a hacer lo mismo, otro tema, otro tema y van a encontrar otro knowledge check, ¿verdad? Entonces simplemente la plataforma es súper fácil. Ahora, al final de la sección, creo que todos ya conocen esto. ¿Algunos estuvieron cuando les explicaron esta plataforma? ¿Sí? Yes. Ok. Entonces ya al final recordarles, porque es mi deber recordarles, que esto es muy importante. El midterm, después de la sección 3 y al final de la sección 5, tienen un final exam. Esas dos cosas son súper importantes. Que claro que siempre, todos los knowledge check, esto que ven aquí, knowledge check, siempre son importantes porque son las evaluaciones de ustedes, ¿ok? Si en algún momento uno de ustedes llegara a ir dejando esto de la plataforma, pues vamos a tener que mandarle un mensaje privado para que siga trabajándola, porque es lo más importante. Ok. Pero ya, viendo que hay muchos conectados, bastantes, de hecho en toda la pandemia son el grupo más grande que he tenido. So, son un challenge for me, but that's really good. Ok, voy a presentarme y luego voy a ver ahí si nos podemos presentar uno que otro, o me escriben ahí su nombre, porque we are a lot of people. Somos un montón de gente, but I'm happy because of that. Very good. So, my name is Diana Sayas, como ya había mencionado un poco atrás. I'm going to be your teacher. Llevo enseñando alrededor de seis, siete años. Con Inzaforb he trabajado dos, no, tres años. Y con inglés corporativo apenas este año vamos iniciando en medio de la pandemia. Cualquier duda que ustedes tengan o cualquier cosa que no hayan entendido acá, siempre esta clase está siendo grabada y va a ser subida a YouTube. Entonces, ustedes pueden ir a ver de nuevo algo que no hayan comprendido. Si aún así necesitan un refuerzo extra y no se pudieron conectar a la clase, tanto pueden ver esto como pueden escribir al WhatsApp para que nosotros les ayudemos. Ok. So, vamos a pasar aquí a la presentación que les tengo. Ok, vamos a ver aquí. Déjenme compartir la pantalla. Ok, so we're here. Como ya todos saben, estamos en inglés principiante módulo uno. Este es mi nombre. Luego, los temas que vamos a estar viendo el día de hoy son estos. 1.1, my name is Jennifer Miller. 1.3, positive. My, your, his, her. Ya van a entender de qué se trata esto. And we're going to be discussing also the alphabet, ¿verdad? El alfabeto. Aquí creo que la mayoría lo sabemos o tenemos un conocimiento de ello, pero lo vamos a repasar más. Obviamente nos encontramos en la section 1 todavía, que la section 1 se llama It's Nice to Meet You. La fecha del día de hoy, siempre voy a poner la fecha, aunque no entremos a profundidad sobre esto, pero ustedes vayan entendiendo cómo se escribe una fecha. Entonces, today is Monday, October 12, 2020, ¿verdad? La fecha del día de hoy la repito. The date, date is Monday, October 12, 2020, ¿ok? Esto lo pueden decir 2020 o pueden decir 2020. Yo prefiero decir 2020. Ok, hoy es October, ¿verdad? 12, el día de la raza. En cada clase vamos a tener objetivos a realizar y en esta clase tenemos estos tres objetivos. Los voy a leer yo. En otras clases futuras ustedes son quienes me van a ayudar a leerlo, ¿verdad? Entonces voy a leerlo despacio para ustedes. So, the first one, para el primer tema que tenemos, es By the end of this lecture, participants will be able to greet, saludar, will be able to greet, and introduce, presentarse, introduce, presentarse, themselves, using the verb to be. Ok, vamos a estar utilizando el verbo to be. Second one, el segundo dice, by the end of this lecture, participants will be able to use my, your, and her in order to introduce their names or to introduce a friend or classmate. Para presentarse ustedes mismos o un compañero. Y el último objetivo es, by the end of this lecture, participants will be able to spell, deletrear, their names, and of others, and others, sus nombres y los de otros. Vamos a aprender a deletrear bastante en este curso, de hecho. Ok, do you have any questions so far? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahora? Yes, no, preguntas, ¿estamos bien? ¿Todo está claro? ¿Cómo la horchata? ¿O no? Ok, let's go. Ya pregunté si teníamos questions. Nobody said yes. Ok, tenemos un mensajito en el chat. Very good, very good. Ok, excelente, estamos bien ahí. So, quiero ver en el chat, me están escribiendo varias cosas, pero no puedo saber la configuración de Zoom. Ok, ok, creo que con el nombre es que hemos tenido más problema. Sin nombre completo, Victoria, no escucho nada. ¿Kenia ya logró escuchar o no ha escuchado? Déjenme escribirle aquí. Está difícil estar pendiente del chat, pero ahí está. Ok, ok, sí, Kenya dice que ya me escucha. Very good. Ok, so, vamos a lo que vamos el día de hoy. So, voy a ver que se presenten algunos con el tiempo que tengamos, ¿verdad? No sé si conocen acá, estoy súper lejos de ustedes. Ok, muy bien. Entonces, ustedes van a ir presentándose, pero yo les voy a ir dando la batuta, ¿ok? Porque somos a lot of people, somos like way too much. Y miren, doble felicitación para los boys or the men que están acá, los hombres que están acá. Son los que están representando a su género el día de hoy, porque miren cuántas girls, cuántas chicas tenemos presentes el día de hoy. Pero muy bien para todos aquellos que están aquí representando. Creo que es Germán, Germán, ¿verdad, Germán? Es correcto. No sé cuál es el nombre del compañero, porque solo me parece como Huawei Mate. No, creo que, no sé si lo mandó, lo mandó. Ok, ahí Roberto, Roberto, yes, claro, please Roberto. Y Carlos, Carlos Franco, por supuesto. Pero Carlos Franco creo que tiene problemas ahorita con el internet, ¿verdad? Ok, so vamos a empezar por el género masculino, sí, porque ya están aquí. Entonces, quiero ver, empecemos con Germán. Inicie usted ahí representando. Y preséntese, what's your name and where do you live? My name, my name is Germán. I live in San Saludo. Ok, very good, Germán. Gracias por estar aquí. Ok, very good. Ahora vamos con a girl. Let's go with a girl in here. And tenemos a, quiero ver, quiero ver quién me parece aquí primero. Lorena, Lorena. Ella me levantó su mano, claro que sí. Entonces, Lorena. Let's go with Lorena Díaz. My name is Lorena Vanessa Díaz Contreras. I live in San Miguel. Oh, we're closed. Somos vecinas. Very good. Thank you, Lorena. Now let's go with, veamos aquí quién está. Wendy Mariela. It's Wendy Mariela Vasquez de Marroquín. I live in Santa Ana. Santa Ana, very good, very good. ¿Cómo se dice la tierra morena, si le dicen así? Yeah, very good. Good. I like Santa Ana. Me gusta el clima en especial. Very good. Excellent. So let's go with Alba Marisol. Hello. My name is Alba Marisol Peña. I live in Son Sonate. Very good, Alba. Thank you very much. Let's go with Kenia. Hello. My name is Kenia. I live in Soyapango. Very good, Kenia. Soyapango, yes. Very good. Thank you very much for being here. Now let's go with Silvia. Hi. My name is Silvia Carolina Sarabia de Ábrego. I live in Soy... Perdón, se me cortó donde me dijo donde vivía. I live in... Soyapango. Soyapango, okay. Son vecinas entonces con la compañera, ¿verdad? Very good. Very good. Very good. Very good. Vamos con alguien más. Ana del Carmen Acevedo. Ana. Hi. Usted dice, my name is... ¿Y dónde vive? I live in... I live in... Hello. My name is Ana del Carmen. I live in Zona Catepeque. Zona Catepeque. Very good. Thank you very much, Ana. Hay lugares que me mencionan a los que no he ido en El Salvador. Tan chiquito que es. Okay. Let's go now with Carlos. Yes. A ver, ya nos está funcionando mejor el internet, Carlos. Porque al inicio... Hi. My name is Carlos Omar Franco Herrera. I live in San Salvador. Okay. Very good. He lives in San Salvador. Excellent. Now let's go with... Le vamos, Elsie. Hi. My name is Elsie Cristina. I live in Apac. I live in... Se cortó ahí. Apopa. Apopa. Very good. Very good, Elsie. La estaba buscando aquí en el chat. ¿Quién es Elsie? Pero ya la encontré, ya la encontré. Very good. Thank you very much. Si alguien no lo voy a mencionar, me avisa. Porque es que son tantos. You are a lot of people. Okay. So now let's go with... Gabriela Marin. Yes. Hi. My name is Gabriela. I live in Aituxtepeque, San Salvador. Aituxtepeque. Very good. Excellent. Thank you, Gabriela. Now let's go with... No sé si ya llamé a Flor Esmeralda. O no la he llamado. No, no me había llamado. Okay. Hola, Flor. Bye. Hola. Hi. My name is Flor Esmeralda. I live in Santa Tecla. Okay. Very good. Santa Tecla. I was working there. Trabajé bastante tiempo en Santa Tecla. Very good. Excellent. Thank you very much, Flor. Now let's go with... Let's see... Germán. Tengo aquí a Germán. No, ya se presentó Germán. Olvídelo. No se... No se preocupe. No lo voy a hacer presentar. Let's go with... Isabel. Tengo dos Isabel. Voy primero con Isabel Barrientos. Y luego Isabel, que no me ha puesto apellido. Okay. Hello. My name is Isabel. And I live in Atiquizaya. Atiquizaya. Okay. Very good. Yeah. Excellent. Now let's go with Isabel, que no tiene apellido. Hello. My name is Isabel Franco. Soy Apango. You live in Soy Apango. Very good. I have many people from Soy Apango in here. Okay. Tengo mucha gente de Soy Apango. Apango. Excellent. Yes. Very good. Nunca he ido Soy Apango, por cierto. Okay. Let's go with Jacqueline Sarai. Hi. Mi name is Sarai. Puerto de la Libertad. Puerto de la Libertad. Al rato le llego, Jacqueline. Al rato le llego. Okay. Very good. Now let's go with Roberto. Hi. My name is Roberto Romero. I live in San Salvador. San Salvador. Excellent, Roberto. Okay. Now let's go with Ricardo. Hi, everybody. My name is Ricardo. And I live in Santa Ana City. Okay. Very good. I have two people from Santa Ana. Very good. Excellent. Let's go with Ruby y luego vamos con Nicole. Ruby. Hello, Ruby. Hi. No le escucho bien, Ruby. Como que se cortó ahí. No sé si me puede repetir dónde vive. No le escucho bien. No le escucho bien. O me lo escribe. Escríbame en el chat dónde vive, porque no le pude escuchar bien. Gracias a los que están ayudando aquí en el chat a sus compañeros. Thank you very much. El best app in the interest. Vamos con Nicole. Nicole, no te dejo esperando. Dime. Hi. My name is Nicole and I live in San Salvador. Okay. Excellent, Nicole. Nice to meet you. Vamos con alguien más aquí. Marlene. Y luego voy con Marcela Orellana. Creo que no se ha presentado. Hi. My name is Marlene Romero. I live in Ilopango. Ilopango. Excellent, Marlene. Now let's go with, si no me equivoco, era Marcela que había dicho. Sí. Hi. My name is Marcela. I live in Soyapango. Okay, very good. Many people. Nunca había conocido tanta gente de Soyapango. Welcome to the class. Bienvenidos. Ahí me dan paso. Ahí me dan entrada Soyapango, si alguna vez voy. Lo invitamos con gusto. Okay, very good. Okay, now let's go with, a ver quién más tenemos aquí. Ricardo se presentó. Carlos se presentó. Kenia se presentó. Rocío, Rocío, ¿no? Rocío se me presenta. Y luego voy con Marilyn. Vamos a ir avanzando un poquito. Cinco minutitos más. Rocío, Alejandra. Rocío. Hi, Rocío. Hi. My name is Rocío Alejandra Enríquez. I live in Cuscatlán. Okay, very good. Cuscatlán, yes. Okay, eso no lo habían mencionado. Okay, so dije después que iba, ¿quién? A ver si no me, ya se me fue quien había dicho que iba. Ayúdenme ustedes. Si no, voy a llamar a alguien más. Germán ya se presentó, obviamente. Joana, Joana. Te estoy viendo, Joana. Y después Marilyn, Marilyn. Era Marilyn que dije. Okay, no, perdón. Vamos con Marilyn y después con Joana. Sorry. Sorry, sorry. Okay, Marilyn, go ahead. Hi, my name is Marilyn Campos and I live in Mexicanos. Very good. Thank you very much. A mexicanos sí he ido. Very good. So, let's go with Joana. Hi, my name is Joana Presa. I live in Mexicano. Oh, so we have two people from Mexicanos. Y tocó juntas. ¿Se conocen? Do you know each other? Yes. Okay, pretty cool. Very good. So, now let's go with, let's see in here. A ver, Kenya ya se presentó, ¿verdad? ¿Sí se presentó, Kenya? ¿O no se ha presentado? Sí, ¿verdad? No. Tenemos dos Kenias. A ver, Kenya ya Milet sí se presentó. Sí, yo me presenté. ¿Y la otra Kenia? Hi, my name is Kenya. Kenya Lizette Batres. I live in Soyapango. Excellent. Very good, yes. Ya tengo una comunidad en Soyapango. Excellent. Okay, so vamos a ver, a ver, voy pasando aquí el mouse. Victoria, Victoria, no he escuchado de usted, creo. My name is Victoria. I live in Ciudad Arce. Where do you live? Ciudad Arce. Ciudad Arce, okay. Ciudad Arce, excellent. Tampoco he ido ahí. Very good. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Alpa Marisol, sí le dije que se presentara, si no me equivoco, ¿verdad? Sí le dije o no le dije. Sí, sí, sí. Okay, vamos a ver, ¿a quién no le he dicho? Es que son muchos, muchos, muchos. Okay, Janet, Janet, vamos con Janet. Y después veo a quién más. Okay, Janet, vamos. Go ahead. Hi, everyone. My name is Janet. I'm sorry. I didn't hear where you live. ¿No escuché muy bien dónde vive? I live in San Salvador. San Salvador. Okay, very good. Many people from San Salvador as well. Okay, creo que estamos todos, quisiera yo decir, no, sino, Jocelyn, 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 creo que no le he dicho que se presente. Jocelyn, solo quiero escucharle las voces, primero que nada. Okay, Jocelyn. Hola, buenas noches. Hello. Puede presentarse, decir, hi, my name is, y dónde vive, I live in. Okay, hi, my name is Jocelyn Colocho. I live in Aguachapán. In Aguachapán, okay. Excellent, Jocelyn. Y sí, tiene razón su compañera aquí, este, si no estamos hablando, apagamos el micrófono porque a veces eso es interferencia, eso es cierto. Entonces, quien va a hablar, activa su micrófono para que nos escuchemos claro, ¿verdad? Y se escuche mejor. Okay, Jenny. Aviles. ¿Me escucha Jenny? Can you hear me? Sí. Okay, me falta su introduction, su presentación. Sí, bonita. Solo me dice, hi, my name is, y dónde vive, ¿verdad? Me veo. Yes, I can see you. Hi, my name is, I live in Ciudad Arce. Ciudad Arce, okay. So, I have two people from Ciudad Arce, excellent. Thank you very much, Jenny. Y creo que estamos todos. Yes, sí, no, me perdí de alguien. Nicole Quintanilla sí se presentó. Sí, ¿verdad? No es que tenga dos Nicole aquí. Yes, 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 yes. Creo que estamos todos. Ana del Carmen creo que se presentó. Yes, yes, yes. Gabriela sí se presentó, ¿verdad, Gabriela? Yes. Okay, 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 okay. Si alguien no se ha presentado, dígame, Lorena. Lorena sí se presentó. Lorena Díaz, ya se fue. Okay. Ah, 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 ah. Lorena, ahí viene. Hola, Lorena. Hi. Sí, sí, ya me presenté. Oh, okay, very good. Puede ir a hacer lo que iba a hacer. Go ahead. Okay. Pero venga, que ya empezamos la clase. Okay, vale. Thank you very much. Y así como escuché sus voces el día de hoy en presentaciones, quisiera escuchar sus voces cuando nos estamos presentando, cuando estamos en clases, cuando estamos viendo algo, que me participen. Sé que son muchos y no van a poder participar todos, pero en la medida de lo posible, ¿verdad? Que estemos ahí. Excelente. Okay. So, and I have here another neighbor. Tengo otra vecina que es Ruby, que también es de San Miguel. Excellent. Very good. Okay, so vamos a pasar y vamos a continuar un poco con lo de la clase. Okay. A lo que vamos el día de hoy. Okay. Este es un lenguaje que les va a hacer a ustedes muy útiles durante la clase. Entonces, yo siempre lo comparto para que ustedes sepan cómo decir estas cosas en inglés. Entonces, cuando quieran decir algo, ya lo dicen en inglés y no me lo dicen en español y así estamos practicing already. Ya estamos practicando desde el inicio. Okay. So, la primera frase, yo la voy a leer lento y después un poco más fluido. Dice, can you repeat that, please? Okay. Cuando ustedes quieran que yo repita algo, me dicen, can you repeat that, please? Okay. That's what you're going to say. La siguiente es cuando yo lo mando a trabajar en grupo, voy a decir, group work. Okay. That's what I'm going to say. Group work. La siguiente es una palabra muy útil que es match. Match. ¿Qué significa match? Siempre que ustedes tengan que hacer, unir una frase o una palabra con algo más, hacemos un match. Como completar, ¿verdad? Match. Cuando quieran saber cómo se dice, no siempre, ¿verdad? Pero cuando tengan una duda así muy grande de cómo se dice una palabra en español en inglés, me pueden decir, how do you say, y esta es una palabra de ejemplo, how do you say trabajo in English? How do you say computador in English? How do you say agua in English? Okay. Cualquier cosa que quieran decir en inglés, una palabra. How do you say trabajo in English? Y yo le puedo decir, oh, it's work. Work. O si es mi trabajo, de mi, pues el lugar donde trabajo, mi posición, it's my job. Okay. Y ahora al contrario, cuando quieran saber el significado de una palabra de inglés al español, pero no siempre se le voy a dar el significado literal en español, sino que le voy a tratar de ayudar que entiendan desde el inglés. What does hello mean? What does hello mean, teacher? Okay. Yo le digo, oh, hello means when you say hello to someone. So this is hello. This is a hello, ¿verdad? Eso es un hello. Listen. Listen. Eso siempre lo voy a decir. Repeat. Can I say repeat after me? Repitan después de mí. Repeat after me. Read. ¿Qué sería leer? Read. How do you spell? Puede ser que yo les diga una palabra y está muy complicada y ustedes me dicen, teacher, pero how do you spell it? ¿Cómo se deletrea? So yo voy a deletrear para ustedes. How do you spell water? How do you spell computer? How do you spell wall? ¿Cómo se deletrean estas cosas? Si tienen una pregunta, siempre pueden aquí decirlo en Zoom, porque ustedes pueden levantar la mano. No sé si alguno que vi que ya entendieron esa opción de levantar la mano. Pueden levantar la mano. Yo les doy la palabra y ustedes me dicen, I have a question. Yes, Victoria le acaba de levantar su mano. No es que me van a hacer así. No es literalmente la acción de levantar la mano. No, porque yo no estoy viendo todas las camaritas a la vez, sino que unas cuantas me aparecen. Entonces, cuando ustedes levanten su mano ahí en sus tres puntitos, de nuevo, si dan en esos tres puntitos a la parte de su video, dice levantar la mano o a veces puede estar en las opciones de la barra de arriba, según ustedes tengan configurados. Entonces, la última sería, I have a question. ¿Ok? Este es el lenguaje que yo esperaría que ustedes siempre utilicen en inglés en la clase. Pregunta sobre esto. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Este material lo va a proporcionar o lo voy a dejar en YouTube? ¿Cómo va a ser eso? Yo les puedo pasar el material, claro, pero también va a estar en YouTube. En la lista de reproducción que es el código con esto, siempre va a estar ahí. Excelente. No, no te preocupes. ¿Ok? Muy bien. El video, no, pero lo pueden buscar en YouTube, en la lista de reproducción. No sé si les mandaron cuál es el nombre de la lista de reproducción de nosotros. ¿No? ¿Sí tienen el nombre de la lista de reproducción? Ok. Sí. Sí. Ok, ok. Very good. Ahí está un nombre y ahí ustedes ven siempre eso. Very good. Siempre a la mano. Introductions. Ok. En la plataforma tenemos un ejemplo de introductions. ¿Qué eran introductions? ¿Qué les acabo de decir que son introductions? Salud. Presentaciones. Presentaciones. Ok. Very good. Entonces, cuando usted se presenta con alguien, that is an introduction. Así se dice en English. Ok. So, voy a poner el video que ustedes ya vieron, pero voy a poner la parte de la conversación. Voy a esperar que muchos estén atentos a lo que va a estar diciendo aquí el video. Y después les voy a pedir a ustedes que hagan esta interpretación para mí. Un role play. Ok. Entonces les voy a decir, ok, for example, Roberto y Kenia. Camilet. Ellos me van a hacer la misma conversación y van a decir lo mismo que decían ellos ahí. Ok. So, ellos van a tomar sus papeles y van a decir eso. Y después me va a ayudar Herman, for example, y Johanna. Y ellos me van a ayudar a hacer esta otra. Yo les voy a decir, así que estén atentos para que escuchen bien esta. Aunque yo supongo que ya varios lo vieron, ¿no? Ok, ok. Ok. Recordarles nuevamente. Cuando voy a poner un video, pónganse en mute para que todos puedan escuchar el video claramente y no haya ninguna interferencia, ¿verdad? Hola, mi nombre es Michael Oda. Soy Jennifer Miller. Es agradable conocerte, Jennifer. Es agradable conocerte, también. Es agradable conocerte, Jennifer. Es agradable conocerte, Jennifer. Soy mi Ok, voy a necesitar y voy a pedirle a algunas personas que me ayuden a hacer este roleplay. Nada más cambian sus nombres, cambian sus nombres. Por ejemplo, yo puedo decir aquí, hi, my name is Diana Zayas. Hi, my name is Jocelyn Colocho. Hi, my name, ahí van a poner el nombre de ustedes, ok? Solo van a cambiar su información en estos roleplays. Entonces, las primeras personas que van a tomar esto van a ser Carlos Omar. En Silvia Carolina, ok? So, Carlos es Michael y Silvia es Jennifer, ok? O sea, la parte de ellos. Solo una consulta, o sea, una observación. Yo no veo muy bien acá en la pantalla lo que me corresponde a mí decir. ¿No se ve bien? ¿Los demás sí lo ven bien? Se ve bien borroso, al menos en mi pantalla sí se ve bien borroso. Sí, igual no lo logro alcanzar a ver muy bien. Ok, voy a modificar eso, creo que yo sé cómo hacer eso. Está como muy pequeño, muy pequeño. ¿Y ahí? Ok. Ok, ahora sí se ve, ¿verdad? Yes. Let's go Carlos and let's go Silvia, si no me equivoco, ¿verdad? Yes. Hi, my name is Omar Franco. Hi, it's Silvia Carolina. It's nice to meet you, Jennifer. Silvia, Silvia, el nombre de ella. Perdón, Silvia, Silvia, perdón, no lo escuché. Sorry. Nice to meet you, Carlos. I'm sorry. What's your last name, Silvia? It's Miller. Well, but your last name es su apellido. Ok, it's Saravia. Excellent. Thank you very much, you guys. Ahora vamos con... Perdón, estamos así como que un poquito con nervios. No, no se preocupen. No, poco a poco. No se preocupen, no se preocupen más nerviosas. Soy yo con la gran audiencia que tengo. Ok. Very good. Thank you very much, guys. So, vamos a ir ahora con... Let's see. Elsie está ahí y vamos a ir con Marilyn. Elsie and Marilyn. So, obviamente, es un boy y una girl, pero aquí ustedes cambian su nombre, ¿verdad? Simplemente. Elsie va a ir con la parte de Michael y Marilyn con la parte de Jennifer. Let's go. Elsie, ¿me escucha? Elsie, ¿me escucha? Los demás me escuchan? Estoy hablando sola. Sí, sí, lo escuchan. Oh. Yes. Ok, ok, ok. Entonces no me escuchaba Elsie. Ok, vamos a ir entonces con Nicole y Marilyn. So, Nicole va a hacer la parte de Michael y Marilyn, si no me equivoco, era la otra compañera. Sí, sí era ella, ¿verdad? Ok. So, let's go, guys. Vamos, chicas. Let's go. Hi, my name is Nicole Quintanilla. I'm Giselle Campos. It's nice to meet you, Giselle, 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 ¿verdad? Oh, my gosh. Ok. Nice to meet you, too. I'm sorry, what's your last name again? It's Campos. Excellent. Very good. Muy bien, chicas. Yes, very good, girls. Thank you very much. Vamos ahora con Kenny y Alicet y vamos a ir con Lorena Díaz, que la veo bien sonriente, entonces quiere participar. Luego voy con Roberto y con Ricardo. Hola, ¿cómo pasa yo? ¿Quién es Giselle? Lorena inicia con Michael. Ok. Hi, is Lorena Díaz. I am Kenia Batres. It's nice to meet you, Kenia. I am sorry, what's your last name again? Díaz. Creo que nos saltamos una parte, donde era nice to meet you, too. Nice to meet you, too. Y ahora usted dice, Lorena, lo otro. ¿Suele? Usted dice ahí, I'm sorry, what's your last name again? Ok. I'm sorry, what's your last name again? Dice Batres. Excelente, excelente, excelente. Ok, so vamos con Dije Roberto en Ricardo. Roberto es Michael, en Ricardo va a ser la parte de Jennifer, pero con su nombre. Ok, ok. Hi, my name is Roberto Romero. I'm Ricardo Mancia. It's nice to meet you. Ricardo. Ricardo. Nice to meet you, too. Romero. Sorry, what's your last name again? It's Mancia. Ok, very good, guys. Hubieron nervios ahí de por medio, pero todo salió bien, todo salió bien. Excellent. Ok, gracias por participar en eso. Vamos a pasar aquí a la siguiente parte de esto, que es hablar un poco sobre los adjetivos posesivos. Vamos a hablar un poco sobre, ¿ustedes saben cuáles son los pronombres en inglés? Do you know the pronouns in English? No, yes, so, so. Yeah. Yes. Ok, so the pronouns, para los que ya saben, ¿verdad? Obviamente es, espérenme un momentito, que Ana me acaba de levantar la mano. Ana, dígame, Ana. You. Ok. I, you, we, they, he, she, it, ¿verdad? Obviamente, esos son. Excellent. Pero cuando yo hablo de propiedades, en español es distinto, ¿verdad? Como mi, tú, my, su, ¿verdad? Sí, my está ahí correcto. Entonces, cuando tenemos estos adjetivos posesivos en inglés, entonces tenemos que elegir el correcto para cada pronombre. Entonces, le voy a compartir la pantalla para que, Victoria, no sé si ya nos logró escuchar cuando todos apagaron su micrófono. Yes? Sí, 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 ya. Ok. Excellent. Very good. So, aquí tenemos los posesivos, ¿verdad? So, pronombre, obviamente, son estos que están acá. I, you, he, she, it, we, you, they. But when we're talking about the posesives, los posesivos son estos, ¿verdad? So, for I, it will be my, you, sería your, he, que es el, sería his, she, que es ella, sería her. It, que lo utilizamos para qué, para animales o para cosas, pero si ustedes quieren utilizarlo para animales y para cosas, porque yo cuando sé que un perrito es hembra o varón, yo digo he or she, ¿verdad? Pero puede ser para cosas y animales y es it. Y su posesivo sería it. Ok. We, nosotros, posesivo como nuestro, it will be our, our. Tenemos otro, you, en you está repetido dos veces y who knows why. A ver, ¿quién sabe por qué está repetido dos veces? Porque uno es para tuyo, el otro es para suyo de ustedes. Suyo de ustedes, excellent. Yes, very good. So, one is tú and one is usted. Y lo mismo, tuyo y suyos, ¿verdad? Suyos, ustedes y suyos. Very good, excellent. Ahora tenemos they, que son ellos o ellas, ambos, ellos o ellas. Y su posesivo sería they're, they're. Ok. No vayamos a equivocarnos aquí en este caso porque me ha pasado, uh, si me dieran un dólar por cada vez que me ha pasado. Me ha pasado tantas veces que me dicen, hi, teacher, uh, your favorite color is green. Entonces, es como, ¿mi color favorito es el green? Porque me dicen, your favorite color is green. Y cuando ustedes están diciendo your, están diciendo suyo del tú o suyo del usted o de ustedes, ¿verdad? No se están refiriendo al mío, right? So, si ustedes me quieren decir su color favorito, obviamente me dirían my, my favorite color. Es algo que a mí me pertenece, ¿verdad? So, it would be my favorite color. ¿Ok? ¿Cómo me dicen cuando me dicen su nombre? My, my name is, vamos a hacer un ejemplo aquí con Marlene. Como que Marlene me dijera, hi, teacher, your name is Marlene. Y yo, no, my name is no Marlene. ¿Ok? Ella me tendría que decir, obviamente, hi, my name, my name is Marlene. Entonces, el utilizar el suyo o el posesivo de cada pronombre es muy importante en el inglés. Porque es una de las cosas donde más se falla. ¿Cómo aprenderse esto? Es bien fácil, practicándolo. No hay un secreto. Pero si se fijan, en muchos casos, el pronombre nos ayuda a identificar. Muy similar. El I sí se modifica bastante. Y en el I podemos cambiar a my. Cambia un poco. Pero miren, el she, I mean, el he es con his. A veces muchos alumnos me confunden estos dos. No sé si a ustedes les pasa. Que como he inicia con he, entonces ellos o algunas personas creen que her sería el de él, ¿verdad? Pero no. Simplemente recordemos que el suyo de él es his. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Luego tenemos she, el suyo de ella es her. So, for example, aquí, her dog is small. Su perro, su perro es pequeño. ¿Ok? It has a bone. Its bone is old. ¿Ok? ¿Alguien me está marcando? Claro que pueden marcar en la pantalla. So, we. We somos nosotros. Y nuestro posesivo sí cambia un montón. Miren, nuestro sí cambia. Ya no se queda we, sino que es or. Or. No se lee our, es or. Or. Luego tenemos de nuevo you, your. They, their. Bastante similar. Entonces, yo digo y ustedes repiten. I, my. Desde sus casitas ahí repitiendo. I, my. I, my. You, your. You, your. He, his. He, he, his. She, her. She, her. Her. It, it's. It, 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 it. We, our. We, our. You, your. You, your. You, your. Ah, para esta persona. They, they're. They, they're. 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 Ahora vamos a saber al final. They're. ¿Verdad? Una de las cosas principales que vamos a tener que aprender con el inglés es dejar de hacer una rr con la r. Porque la r en inglés se me queda como rr. Rr. Es como que mi lengua se quedara en el paladar, en la parte de arriba. Rr. Y your. No es yor. Yor. No hagan el desarrollo de la r. Simplemente es yor. Yor. Y si ustedes dejan la lengua en el paladar, van a sentir como que hablan mejor el inglés. Yor. Háganlo. Van a sentir. El acento se siente diferente si hacen eso. Yor. 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 Exactamente. Very good. Excellent, guys. Qué rápido van aprendiendo. Ok, so tenemos otro video sobre posesivos para entender ahí, pero voy a pasar a esto que siento que es lo más importante. Ok, esperen un momento. Una consulta así rapidito. Claro, Victoria. Pregúnteme. ¿Cuál es la diferencia entre los dos you? Ok, Victoria. La diferencia entre los dos you, era lo que mencionaba anteriormente. You, el primero puede ser singular. Tú o usted. Ok. Esa es la primera. Un you puede ser tú o usted. Y el otro you puede ser ustedes. Un plural. Ok. Primero es un singular. El segundo es un plural. Si se ven exactamente lo mismo, teacher. Y si suenan exactamente lo mismo, yo cómo voy a saber si estamos hablando de un plural o un singular. Básicamente con un contexto. Si yo digo, you are my friend. ¿Estoy hablando de cuántas personas? You are my friend. One. ¿Verdad? Pero si yo digo, you are my friends. ¿Estoy hablando ya de cuántos? De dos. ¿O de? Varios. ¿Verdad? So, por el contexto. Si es un plural el que va ahí, entonces estoy hablando de bastantes personas. Si está Juan, Pepito, y Ángel, y María. Y yo les digo, you are coming with me. ¿Ustedes vienen conmigo? Estoy hablando de todos ellos, ¿verdad? ¿Yes? ¿Estamos claros ahí en esa parte? Dice gracias, Victoria. ¿Todos los demás? Ok, pretty clear. Excellent. Voy a pasar a esta parte, porque lo de esto vamos a dejarlo de último, porque quiero cubrir el ABC, porque creo que es algo que todos sabemos, porque creo que es algo que todos sabemos, pero a veces como que se nos puede hacer un poquito complicado, y no. Bueno, pues, el ABC es tricky, tanto es bien fácil como bien difícil, ¿ok? Y en mi caso, y en mi caso, no sé, en el caso de ustedes, yo les hablo desde mi experiencia aprendiendo inglés, a mí me costó mucho estas que están en rojo, the red ones, las rojas, no sé a ustedes, a mí son las que más me costaron. Y, porque esta letrita que está aquí se llama I, y esta que está acá se llama I, y esta que está acá se llama I, entonces yo quiero decirle a esta I, yo quiero decirle a esta I, y a esta le quiero decir I, ¿verdad? Mi mente es como que, ¿y yo por qué le voy a decir? No, pero es que es A, I, no, no es I, es E, esta ya no se llama E, uy, hasta me emocioné, ya, vamos a calmar, ok, esta ya no se llama E, esta se llama I, I, por los siglos de los siglos, ahí se nos olvida que en español, no, pero teacher, es que en español, ya no estamos viendo español, estamos viendo inglés, y esta es I. Le voy a dar una clave que a mí me sirvió mucho para aprenderme esto, que es I, ¿cómo se dice yo en inglés? Se dice I, ¿verdad? I am, I live, I, entonces yo siempre que iba a decir esta letra me acordaba, ay, ¿cómo se dice yo? A, I, I, y ahí caía yo, ¿verdad? Que es I. Ok, esperen, voy a ver el chat, teacher, ¿qué sentido, qué significa el so? ¿Podría explicar después? So, yo lo digo bastante el so, porque es como, y entonces, es una muletilla, básicamente que he agarrado, pero es como decir entonces, entonces quiero decir esto, so, esto es lo que quiero decir, yes, es súper rápido eso. Ok, so, voy explicando aquí de nuevo, ¿cómo identifiqué esta? ¿Cómo inicia el abecedario? A, B, C, A, entonces, ¿cómo inicia? Yo a veces me quería acordar de esa letra y decía, voy a cantar la cancioncita, A, B, C, A, 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 entonces, ¿esta cómo se llama? A, ¿verdad? Esta, ay, esta es la que me confunde, en español una se llama como ella, entonces, ¿cómo se llama esta? ¿Cómo se llama esta? ¿Y? ¿Verdad? Me confunde porque se parece mucho, y luego la otra, ¿cómo se llama? O. O, excelente. Ok, O, muy bien. Y luego la última que tengo es la U, y la U es súper fácil, porque la U es, se parece mucho al español, ¿verdad? U, I, U, solo le agrego una ahí al inicio, I, U. ¿Por qué les expliqué las vocales? ¿Vowels? ¿Vowels? ¿Vowels se llama en inglés? ¿Por qué apliqué las vowels primero? Porque son las más difíciles, créase o no, son más difíciles, y esta también, no entiendo por qué, pero esta cuesta mucho, se llama Y, Y, ok, so, entonces, yo voy a decir el alfabet para ustedes, y ustedes en su casa lo repiten, ¿sí? Entonces, voy a ir diciendo el alfabet, letra por letra, letter by letter. Ok, let's go. So, la primera letra que tenemos aquí es A. A, A, E, B, 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 C, B, D, B, E, E, F, 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 G, G, H, H, I, I, J, J, K, A, L, L, M, 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 N, M, M, O, T, V, Q, U, R, 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 R U, V, V, W, X, Y, Y, Z, como que tuviéramos una abejita, Z, 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 Z. Ok, ok, very good. Yo me la sé por una canción, dice alguien ahí, excellent, yes, a mí me gustan las canciones, aprendemos pues A, B, C, D, E, F, G. Claro, yo le puedo mandar canciones, si ustedes quieren aprender esas canciones, aprendamos las canciones. Bueno, ahora es importante, diferencias importantes, y esto quiero que le pongan muchísima atención, muchísima, muchísima atención, porque se nos olvida un montón, y es que esta letra que está aquí, y esta letra que está acá, en español suenan igual, y les decimos la B de vaca y la B de burro, para diferenciar, ¿verdad? Pero en inglés sí suenan diferente. Entonces, les voy a explicar cómo es eso. Si ustedes están viendo mi cámara, va a ser mucho mejor, porque ahí van a ver, como la posición de mi boca, ¿verdad? Entonces, la primera, que es esta, se llama una B labial. ¿Por qué se llama una B labial? Porque yo solo necesito mis labios para pronunciarla. Entonces, como que yo aprieto los labios y digo, B, 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 ¿ok? ¿Los labios? B, B. ¿Cuál es la diferencia con esta B que está acá? Esta se llama una B labiodental, ¿ok? Este labio, el de abajo, topa con mis dientes de arriba, y hace así, B, B, B. Es una pequeña vibración, B, 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 ¿ok? Entonces, esta dice, B, B, B. Es muy importante, porque pueden estar deletreando algo muy importante, y muchos tendrán la B en su nombre, y ustedes están diciendo esta, y puede ser que esté pronunciando esta, o usualmente casi todas las mencionan como esta. Entonces, es importante hacer esas dos diferencias. B, 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 ¿ok? Otra diferencia importante es esta, la M y la N. La M también suena M, ¿ok? M, M, mis labios terminan juntos, M. Y en la N, mi lengua termina en medio de mis dientes. En, 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 ¿ven? Ahí hay una diferencia. Podría parecer que estamos diciendo bien N, pero si yo no hago esa diferencia, puede ser que alguien me escuche que estoy diciendo M, y no es correcto. Porque si viajan, o si hablan con una persona que habla inglés y le están deletreando algo y ponen M en lugar de N, pues muchos errores podemos tener, ¿verdad? Y la siguiente diferencia es bien relevante, que es esta, sí, y sí, sí, sí. Hay una vibración en esta, sí, sí, como decir sí, 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 sí. Ok, tarea que vamos a llevar para mañana, ¿ok? Vamos a aprender a deletrear nuestro nombre y nuestro apellido, ¿sí? Entonces quiero que con el ABC, con el abecedario, The Alphabet, you learn how to spell your name. Ahora, guys, antes de irnos súper rapidito, les voy a decir que se nos pasó hasta ahora sí, porque son like a lot of people. conectémonos si pueden cinco minutos antes de la clase porque yo a las nueve tengo una clase, entonces voy a cortar súper rápido para ir a esa clase entonces sería muy bueno si nos podemos conectar cinco minutitos antes, como estaban muchos hoy, por cierto muchas gracias, ¿yes? ok, entonces nos vemos mañana, cualquier duda me escriben en el chat, si necesitan algo si no han visto el video y no lo he subido pues esperen a medianoche, probablemente ya está ahí, ¿yes? ok, excelente solo una consulta dígame Silvia en cuanto a la tarea, perdone no escuché, se oyó como entrecortado ¿es el nombre o el apellido? aprende a deletrear su primer nombre y su primer apellido perfecto bye bye dígame, dígame para, tenemos que ir haciendo, no importa que nos vayamos al mismo ritmo de la clase, podemos ir haciendo como las tareas que hay en la plataforma sí, sí, con tal que vaya terminando semanalmente un progreso está bien, yo les voy a explicar mañana cómo tiene que ser el progreso, ¿ok? ok, gracias ahorita sí los tengo que dejar porque sí voy a la otra clase, ¿ok? ahí me escriben bye 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 bye